Bueno, vamos a probar Una pasta con mariscos Vamos a probar un toque de Y eso, ahora sí. 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 Vamos a tapar unos... un par de minutos. Vamos a preparar las distancias. Y eso, ahora sí. Vamos a sazonar con poquito sal con pimienta y... un poquito de comida. No demasiado porque la salsa tucha tiene mucho... mucho que ver. Aquí tengo la salsa lista. Una salsa... con picante. Un par de minutos. A tu gusto. No puedes apagar... un restaurante demasiado. Un par de minutos. Un par de minutos. Y ya está listo. Un par de minutos. Un par de minutos. de caldejo, ostiones, menos no ostiones, ahorita van a ver que tal va a salir esto. Vamos a estar avanzando la ecuación, ¡wow! Vamos a ver qué tal es la ecuación. Vamos a estar en la cocina. ¡Muy delicioso! Pura malixta, pura malixta, ahora vamos a comer. En 5 minutos más y le voy a echar la salsa especial. Tengo listo. Tengo la pasta ya la tengo cocinada lista. Cuando me quente aquí vamos a echar la salsa. ¡Muy bien! Ahora sí. Ya se siente el olor del picante. ¡Muy bien! 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 De al hacer punto lo más que van a sacar el de peregrini. ¡Suscríbete al canal! que miran esa belleza igual a audio miran está bien está bien está bien vamos a ver donde está posible vamos a comer solo para que vean oh papá que belleza miren nada más miren miren la belleza la belleza vamos a echarle vamos a echarle un poco de salsa picante ay no te me vayas miren que belleza saludita 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 que belleza que belleza muy que mal que bien muy bien el ensayo en el cocinero bueno esta lista para servir vamos a servir los deditos de Kraft que delicioso cocinado temperatura perfecta wow que tal comenta comenta yo te doy la receta de la salsa la salsa tiene un poco de picante pero te quedo tan perfecto que perfecto prepara tu propia comida en tu casa para tu familia al gusto bueno bueno aquí tenemos listo ya vamos a servir miren vamos a servir con un jugo que esta aqui es jugo miren miren no es alcohol es es esta bebida miren vamos a servir con unos unos doritos tenemos los postres aqui tambien leona leona miren miren